Música ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en Cesar Dino Hoy queremos compartirles una rutina de brazos, bíceps y tríceps Con esta triserie vamos a hacer dos ejercicios de tríceps por uno de bíceps Eso te da una buena formación en todo el brazo, buena definición y también te da buen bombeo Entonces vamos a empezar aquí con este press francés de pie Música Música Estira bien, estira los brazos Música Música Lo brazo un poco abierto y mete la cabeza Música 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 Ahí ya tenemos la primera serie, una triserie, dos de tríceps por uno de bíceps Vamos a hacer cuatro series de 10, ¿sí? En cada ejercicio Vamos ahora al contrario, dos de bíceps por uno de tríceps ¿Listo? Vamos a empezar con este curve polea agachado en forma de proyectador para coger más la parte de los picos de los bíceps Música Vamos con este curve ultra en forma de partidos seguimos con esta copa acostada la cual la vamos a llevar hacia los hombros y subimos no 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 2 delices por 1 del tríceps vamos a hacer 4 series de 10 en cada ejercicio en tríceps y por último vamos a hacer estos fondos vamos a poner un poco de peso aquí terminamos con este fondo con una serie hasta el fallo si puedes hacer 15, 12, 20 y aquí terminamos esta rutina de bíceps y tríceps en triserie para darle definición darle altura y darle buen tamaño a los brazos recuerda que aquí estamos en Cesar Gym y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!